Hola amigos de Calle Larga y alrededores, soy Alberto Jesús López, más conocido como el trogador del gol, y les tengo una invitación que no pueden dejar pasar, el sábado cuatro de marzo, en el gimnasio municipal de Calle Larga, junto a Legión, Nueva Era. Estarán presentes el campeón de Legión Atemista, el divo Francis Rodríguez, el exótico Alexandro, los mejores exponentes de Chile sobre el ring en Calle Larga. No lo puedo creer, que está siendo atemista, se va a lanzar increíble. Para más información www.legionnuevaera.cl